Hola, soy Vanessa de Inatrenditao y hoy os voy a traer una receta saludable. Hoy os traigo una receta de GoFresh saludable, no lleva azúcar, bueno podéis poner azúcar si preferís que sea más azucarado, pero es una opción muy saludable tanto para desayuno como para merienda y ahora os voy a explicar por qué voy a ir introduciéndoos en esta vida saludable y en recetas muy fáciles sobre todo y sano. Bueno, como sabéis, yo soy licenciada en psicología y me estoy especializando actualmente en psiconutrición. No sé exactamente en nutrición como tal, o sea, no sería el estudio de dietista-nutricionista, pero es, digamos, engloba un poquito esa parte y la psicología dentro de la conducta alimentaria. Aparte de los trastornos de conducta alimentaria que todos conocemos, yo lo que quiero hacer es, digamos, educar en cómo comemos y nuestra relación con la comida, que siempre debe ser saludable y no solo comiendo light, digamos. Tenemos que aprender a comer, pero sabiendo que, o sea, por qué comemos así, qué es lo que nos hace bien a nosotros y adaptarlo a nuestros gustos también. No solo comer todo light, fit, sin azúcar, sin sal, no. Sino conocernos a nosotros para adaptar nuestra comida a nuestra vida. Algunos de mis manuales que uso para todo, ¿vale? Son, bueno, el diario saludable de la psiconutrición, que es genial para quien quiera tener, digamos, una base y cambiar de hábitos de forma fácil. Bueno, el libro no es muy grande y son unos pasos que todos podemos hacer, todos podemos adaptarlos a nuestra vida, pero bueno, esto es como una guía muy básica. Luego, bueno, también tengo el, digamos, el manual que es más teórico y luego también algo más de nutrición y más de deporte y salud, que es un complemento, aparte de la alimentación, siempre tenemos que movernos porque es necesario para hacer una vida completamente saludable. No solo un punto u otro nos va a ayudar a estar equilibrados, digamos. Todo suma. Y bueno, como ya os he contado en otros vídeos, no hay que hacer dietas milagro ni cosas milagro para estar sano porque no hay nada milagroso. Así que todo esto es, digamos, una conjunción para que podamos llevar un estilo de vida saludable y voy a intentar poco a poco introduciros más recetas saludables, pero bueno, también tenéis alguna más en mi cuenta de psiconutrición que podéis seguirla, que es salud psiconutricional en Instagram. Ahí tengo alguna recetita más, pero bueno, os voy a hacer la de cofres, que ahí creo que también la tengo, y así veréis qué fácil es y sirve tanto para desayuno como para mi dieta. Esta receta, como os comento, es súper fácil, son cuatro ingredientes, o sea, así de fácil, y es la harina, la que queráis. Yo voy a utilizar de espelta porque es integral y porque, digamos, que tiene más fibra y siempre va a tener más nutrientes que la harina refinada. Luego un huevo, un yogur natural o el yogur que tengáis, porque si queréis una de fresa, uno de limón, le dará ese toque de sabor. Y luego la levadura, a ver, tenéis que poner bastante poquita porque en la gofrera se hincha bastante, pero unos 15 gramos de levadura en polvo. Yo voy a usar medio sobrecito de los típicos de levadura royal y ahora veréis que sale para más o menos dos gofres con una medida de yogur con harina, luego el yogur y el gore, ¿vale? Así que... Primero vamos a introducir el yogur en el bol, que será el primer líquido para que luego la harina se introduzca bien. Y el yogur, como os comento, puede ser natural o del sabor que queráis. Con la medida del yogur vamos a poner la harina, también la que queráis, yo voy a usar de espelta porque tiene más fibra y más nutrientes. De levadura, en este caso, estos sobrecitos llevan mucha, entonces vamos a poner medio sobrecito. Y un huevo. Lo vamos moviendo hasta que se hace una pasta homogénea y luego pasamos directamente a la gofrera. Una vez la masa está toda homogénea, vamos a calentar la gofrera, que se calienta súper rápido, por lo menos esta de Star que tengo yo, que me regalaron. Una vez se pone verdecito, cuando ya está al ratito, si no has puesto nada, se apaga el verdecito, pero ya está preparada. Entonces, abrimos y como veis, la masa es bastante líquida, entonces nos facilita poner aquí, poquito a poquito. Normalmente, en unos 2-3 minutos están listos, también depende de cómo queráis de doraditos estén, pero vais mirando y los sacáis cuando estén a vuestro gusto. Como veis, han quedado perfectos. Vamos a comernos uno con fruta y otro con chocolate para los más golosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!